No, pero yo aquí en México uso poco el... Güey, puedes bajar el que chingado volumen, güey. Yo aquí uso muy poco el Uber, güey. Yo lo he usado más cuando he viajado en el extranjero. Pero que tú tienes coche, güey. Y hay una cosa extraña. Maneja borracho, güey. Y te iba a decir un comentario, güey, que es interesante. Tú sabes que aquí los carros pues tienen que tener cierto estándar, ¿no? Del Uber, güey. Tenían, güey. Bueno, pero... Bueno, no hablemos por el específicamente caso del camarada, ¿no? Sino... Los carros generalmente tienen un estándar, güey. No están tan puteados, ¿no? En Brasil, güey. Sí, eran puteados. Son hasta suros, güey. No mames. Te llega un matiz a recoger, güey. Es serio, güey. Un matiz, güey. Ah, qué poca madre, güey. Puta madre, güey. Por eso se les fue a la verga el negocio. Por eso los quieres madrear los de Cancún, culeros. Al chile. Perro no come perros, güey. Ya, Ivana, sean bienvenidos una vez más a este podcast. Estoy una vez más con Miguel y con Nori, directo desde Japón. Miguel, directo desde aquí de La Reja Amarilla, pero aquí está, al tiro. Doctor. La Reja Amarilla. Bravo. No digas tantos detalles, qué tal que los fans van a ver. Sí. Y bueno, les traemos. Nuestra vida todavía es privada. Tres temas chidos. Sí, güey. Todavía, todavía. Les traemos tres temas chidos. Y vamos a empezar con el primero, que es el síndrome de Estocolmo. Es muy importante decir que los temas en una cuestión no democrática siempre los escoge el raptor. Claro. Consulta y ya decimos, vamos. Sí, pero bueno. El síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un fenómeno paradójico en el cual la víctima desarrolla un vínculo positivo hacia su captor como respuesta al trauma del cautiverio, lo cual ha sido observado en diferentes casos, tales como secuestro, esclavitud, abuso sexual, violencia de pareja, miembros de cultos o actos terroristas. Y suena a lo mejor un poco lógico porque la convivencia con el que te tiene sumiso, güey, es tan constante, güey, que de ahí mismo te agarras, güey. Obviamente tiene algo malo, güey, porque no es bueno tener ese concepto de tu captor, güey, ni de tu maltratador. Lo que pasa es que el síndrome de Estocolmo refleja una capacidad de adaptación. La empatía, que es uno de los aspectos fundamentales que definen a las personas en su capacidad de hacer clic con los otros, es algo que puesto en marcha en el caso del cautiverio, que es lo que estamos viendo con el caso del síndrome de Estocolmo, le permite a la persona salir adelante. Ha habido muchos casos, muchos, muchos casos de secuestros prolongados. Lo importante aquí es el factor tiempo, güey. El factor tiempo va a determinar el nivel de empatía que tú tengas con tu captor. Y ahí es donde está el pedo, güey. Pero, por ejemplo, en el caso de este de Estocolmo, güey, de donde se vino ya el nombre, del banco, no fue mucho tiempo, güey. Y aún así la chica prácticamente se enamoró de este güey. No, y de hecho hubo un caso más, cabrón, en Estados Unidos. La chica que se hizo guerrillera. Ah, exactamente, güey. Ese caso es muy interesante. Hay otros casos de colaboración. Mire, en México hay uno muy, muy, muy próximo para nosotros. ¿Loranza Cés? No, Florez Cés vale verga, güey. Cuando secuestran a Diego Fernández de Ceballos, el tipo, bueno, tenía según cinco meses secuestrado. Y entonces el tipo sale hablando como si no hubiera estado secuestrado. Y eso es un reflejo de la presencia mental que hace la persona. Porque es lógico, güey. Tú empiezas a generar una empatía real o figurada hacia tu captor. Es decir, como de, güey, ¿sabes? Negocio con el afecto porque es lo que tengo, güey. Y ahí es donde estas personas establecen una relación que, la verdad, ya al momento de trabajarla, pues no se sostiene, güey. Otro caso muy interesante que no es síndrome de Estocolmo, sino de manipulación. Porque eso es el síndrome de Estocolmo, güey. La manipulación mental, la manipulación emocional. Por un lado, por el lado del captor. Pero por el lado del que está cautivo, güey, es esa capacidad de sobrevivencia, güey. Tú no estás viendo a una persona, como lo dices tú, estrictamente sumisa. Estás viendo a alguien que está estableciendo un mecanismo bien, verga, para sobrevivir, güey. En Japón también había esta guerrilla, ¿cómo era el ejército rojo? El ejército rojo, güey. Sí, efectivamente han secuestrado todos los pasajeros de un avión y se lo llevaron hasta Corea del Norte. Ah, y en ese caso sí, 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 también se reportó que hubo... Y fíjate, ahorita que mencionaste Corea del Norte, creo que también eso pasa en Corea del Norte con el mismo país, güey. O sea, la gente está tan sumisa, güey, que defiende al amadísimo líder, güey. No, realmente ahí ya no sabemos qué siente. Sí crees que sea ya diferente. Es que es demasiado grande, güey. Hay una cosa que se llama adoctrinamiento y hay otra cosa que se llama cultura. Y en esos dos aspectos, la cultura y el adoctrinamiento, generan una sociedad. Esa sociedad es la norcoreana. Es una sociedad que nosotros la juzgamos sumisa, fanática, pendeja, pero lo cierto es que no es así. Ellos están convencidos. Tú dices, ah, no mames, está en Corea del Norte, Corea del Norte. Tú vas a Cuba y hay mucha gente convencida de ese pedo. En Venezuela, en México o en Estados Unidos. Ah, en México, güey. O en Estados Unidos creyendo en la democracia, ¿sabes? O sea, es que hay ideas que se supraponen a la lógica. Y ese es el caso del síndrome de Estocolmo. Lo que ocurre aquí es que las personas son sometidas a un estrés en el que rápidamente reaccionan y ponen como en marcha ese dispositivo de adaptación, güey. Situación muy extrema, ¿no? Claro. Pero me parece muy interesante que hay un antónimo, digamos, de ese síndrome de Estocolmo. Y conocemos muy bien ese caso en Lima. Claro. Síndrome de Lima. El síndrome de Lima, claro. Ah, que cuando los captores, o sea, las personas que están agrediendo, como que empiezan a tener, digamos, esa simpatía. Hacia sus cautivados. No mames. O sea, es el antónimo. Es lo que dijo Mauricio. Ah, porque han sido antónimo. Varios días, varios. No, fueron meses. Sí. Bueno, no me pueden introducirnos al secuestro de la Embajada de Japón. 1997. Es de... Es que, hace cuenta que en Perú se tuvo un movimiento guerrillero muy fuerte desde los 80, sobre todo. Movimiento revolucionario. Volucionario, ajá. Sobre todo como influencia maoísta. No, no eran más. Ellos eran de la corriente... ¿De Tupac Amaru? Eso era de la corriente libertaria, de la onda de guerrilla Che Guevara, de la onda de... Pero no era como sendero. Pero bueno, el punto de esto es que ya nos estamos desviando, porque eso nos pasa siempre. Sí, siempre. Vamos a volver al síndrome de Estocolmo. Y el síndrome de Estocolmo, este, es interesante, porque lo van a presentar mucho. O sea, va a convertirse en algo continuado. Probablemente ya venía pasando. Y digamos que en su boom cultural, en su boom internacional, es con esto que nos introdujo el Raptor hace un momento, en un audio que nosotros no estamos escuchando. ¿No? Pero que tiene que ver con esta capacidad de generar empatías. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, creo yo. Porque la empatía no se genera... Ya le pegaron a alguien en el fútbol. Se escuchó. Se escuchó el grito. Es que no saben y que bueno, porque si vieran, de verdad, la marginalidad es la que vivimos aquí en Chimacoyotl. No, hay una cancha de fútbol. Hay una cancha que patrocina Total Play y no está entera. Bueno, y entonces el punto de esto es que hay dos, ¿no? El síndrome de Estocolmo como esa lógica de manipulación. Y también visto como es un dispositivo de uno y otro bando. Uno para controlar y otro para sobrevivir. ¿Sí me explico? Ya ha pasado en casos de cautiverios prolongados de personas que son cautivas para... Y el trabajo... Bueno, no para trabajo, para ser esclavas sexuales, ¿no? Mujeres, la chingada... Que defienden al... Después, porque luego ya se pierde también cuando un niño, y eso me parece que tiene otro nombre, pero cuando una persona es muy chica y entra en este pedo, pues no mames, o sea... Viene una lógica de, ¿sabes? De manipulación y la chingada. Pero el primer impulso que hace que la persona se adapte, pues es este de supervivencia. Y lo interesante es que nosotros tampoco sabemos que en esa condición, misma condición, realmente no sabemos qué tipo de reacción. ¿Cómo reacciones? Claro, 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 claro. Lo cierto es que de pronto, y lo han contado algunas mujeres que han sido cautivas de güeyes que las han agredido sexualmente o así, y ellas pues tratan de anteponer... Tratan de hacer una lectura de las emociones, que es un poco lo que... En eso se van perdiendo, güey, se van enloqueciendo, como lo del síndrome de Lima, güey. O sea, ¿sabes? De hecho, güey, de hecho, los guerrilleros del MRTA, que además muchos de ellos eran muy jóvenes, no llegaban a 18, 19 años, eran muy niños, habían generado mucha empatía con los cautivos, güey. Y el día que los atacan estaban jugando a fútbol con ellos. Y los protegen, güey. Y muchos de ellos mueren así, protegiendo a los cautivos, porque ellos estaban armados, la puta madre. Entonces es una... Se ve la empatía sobre los que están indefensos. Y es interesante, güey, porque eso fue una cosa muy anacrónica. Fue un intento desquiciado de ese movimiento guerrillero, que tenía cierta capacidad de acción, pero que se jugó todas sus cartas. Y utilizó gente muy joven, quizá no... Digamos que es su vanguardia guerrillera, y bueno, acabó en esta locura, que fueron como mil días, o no sé, más de un año, ¿no? De cautiverio, de algunos, sí, secuestrados en la embajada de Japón, en una recepción que hizo el embajador de Japón en Lima. Porque en aquella época, pues, el presidente era descendiente japonés. Alberto Fujimori. Ah, ¿el Fujimori? Ah, mira, yo no me lo sabía. Por eso invitó gente interesante. ¿No estamos viendo gente, chingada? Veía más inyercetas. En más inyercetas no pasaba eso, carnal. Pero bueno, esa es la historia, básicamente. Y me parece que el tema del síndrome de Estocolmo, sí es interesante, pero es interesante... Pero es muy amplio, güey. Es interesante verlo en dos dimensiones y ser muy sintéticos, güey. Porque si no, una divagación así ad infinitum. Y mira, yo creo que también el pedo es... Obviamente nosotros lo hablamos, pues, por el lado de afuera, güey, ¿no? Como lo que te explica, lo que alcanzas a ver, pero pues obviamente no entiendes bien por qué no estás en ese lugar. Nada más damos la explicación de cómo nosotros lo entendemos y cómo se nos ha explicado. Pero yo creo que sentir ese rollo hace muy perro, güey. No, claro, tú lo haces por sobrevivir. O sea, tú que te digan, ¿a quién se la tengo que...? ¡Vamos, porra! ¡Vamos! ¡Vamos, pedo! No, sí, porque realmente nosotros no nos hemos visto en ese pedo, que situación es límite, güey. ¿No? O sea, donde dices... O sea, ¿sabes? Cuando tú estás en un problema va a acabar, pero cuando una situación irrumpe tan fuertemente en tu vida y te lleva al cautiverio... ¿Qué haces, güey? También hay personas que la enfrentan. Y esa es la ecuación social del colectivo que está enfrentando esa situación. Porque ahí en ese colectivo, de pronto es como que, ¿sabes? O sea, se generan esas empatías que llevan al enamoramiento, al convencimiento de causa, como pasó con estos güeyes del ejército rojo. El rollo que platicábamos hace rato de la chica guerrillera, que es un tema muy bueno, güey. O sea, es el guerrillera y en realidad la chava no tenía ninguna necesidad, tenía una posición... No, rica, eh. Bastante buena, güey. De una familia rica, güey. Y espero que lo introduzcas en esa... Sí. ...cosa que vas a leer. Lo voy a introducir, güey. Introduce. Está muy interesante porque a mí me recuerdan, ¿no? Al experimento social, por ejemplo, de Prisionero Guardia. Poner en fuego de... Ah, claro, está esa película. Está muy parecido realmente. Lo que pasan es que se ponen en una situación y ya. Cómo reacciona la gente. Claro, claro, claro. Vean la película, el experimento. Está buena. Yo ya estaba bien. Está, está... Además es entretenida, la original. Creo que es alemana, ¿no? Sí. Sí. La original. Sí, hubo otra versión y no está tan chida. La gringa. Ah. Sale el negro aquel que luego sale de... A ver, Ghost Dog. Ah, pero ¿cómo se llama esta película? ¿Dónde el último rey de Escocia? De Idi Amin. Sale interpretando a Idi Amin Dada. Eso es bien. Y un día debíamos de hablar de dictadores. Sí, güey. No, ahí está... Nosotros hemos tenido nuestros dictadores. No, mames, güey. Yo había pedido un chingo. Pues nada más el de... ¿Cómo se llama este pinche país este? Güey, que mandó a hacer sus estatuas de oro. El país es bien pobre, güey. ¿Libia? No, este... Turmenistán, güey. Ah, no, el vato sigue viviendo. Y es el... El anterior ya se murió, pero... No, es el... Sigue siendo el gobernador de Turmenistán. Sí, claro. Una república soviética. Pues le heredó el pedo al otro cabrón que le puso el nombre de Abril. Que era su amigo, güey. De Abril le puso el nombre de su mamá, güey. Un pedacito. Sí, ese güey... No, 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 no. No sé qué. Ya, a rato. No, ese güey es tu. Ya, a rato no, mames. Ustedes que levantaron al raptor. El servicio secreto de estos... En Instagram. Y el raptor así, güey. Ay, no. No les hagan nada, son mis amigos. Y bueno, de ahí nos vamos con el siguiente. El siguiente tema es el puente... Overtown, el puente de Overtown, este puente es famoso no por ser una de las construcciones más representativas de la arquitectura escocesa, sino porque desde hace varias décadas se le conoce como el puente de los perros suicidas, se conocen unos 50 casos documentados de perros que han saltado por el puente enfrentándose a una caída de aproximadamente 15 metros, aunque se cree que en los últimos 50 años pueden haberse lanzado al vacío casi un centenar de perros. Bueno, explícanos tu punto de Overtown, yo estoy muy interesado porque yo vi el video y tengo alguna cojetura. ¿Tienes algunas dudas con eso? Sí, explícame tu punto, ¿tú qué crees que pase? Yo creo que... Mira, para cambiar un poco la dinámica, para no hacer... Sí, sí, mira, es que... No me vais a decir que el demonio, porque eso ya lo va a decir Nori, que venía asustadísimo. No sé, mira, hay cosas que no entendemos, eso me queda claro, güey, pero sí creo que a veces una cosa así de chiquita, güey, por un chisme se hace demasiado grande y creo que eso es lo que pasa, güey. No creo yo que tenga un pedo tan... Científicamente hablando, no creo que tenga un pedo el puente, güey. Científicamente hablando. Entonces... Rato Rubén. Sí, no, no creo, yo soy... ¿Por qué se apendejan los perros? Y entonces, ¿por qué se apendejan los perros? No sé, güey. O sea, ¿por qué sería algo extraño? Pero, pero, dicen, es que hay tantos perros que se han suicidado. Pues sí, güey, pero no creo que sean tantos perros. Fíjate que yo vi el video que tú nos mandaste y luego vimos otros videos. Yo vi otros videos. Yo también vi varios. Y había uno que me pareció interesante y planteaba algo, porque ahí es donde creo que vale la pena tener atención. A veces, cuando las personas escuchamos una historia, nos vamos por lo general o por el contenido. Pero, en este caso, güey, uno de los videos, ¿te acuerdas que estaban escuchando? Hablaba de las razas de perros. Ah. Todas a huesos, güey. Y luego habíamos escuchado otro video, y creo que en ese mismo hacía mención de que ahí se meaban unos putos castores. Un animal que... Los bisones. Ah, el bisón, sí, el bisón, que es un animal por su piel, lo introdujeron ellos allá para cazarlo, güey. Ellos marcaban territoriedad justo abajo del... Cortamente abajo. Ajá. Entonces, los pinches perros, al oler, quieren agarrarlo. Pero no, los perros no tienen la conciencia de que, pues, güey... Ah, pero ¿sabes por qué no tienen esa conciencia y por qué de pronto puede haber esa conducta programada, güey? Son sabuesos, güey. Exactamente. Ellos están... Es una raza, son razas, que son producidas por entrecruces selectivos que van a hacer que evidentemente el animal busque su presa, güey. Güey, seamos honestos, un perro huele de aquí a tantos pinches metros, güey. Mira, yo tengo... ¿No son sabuesos, güey? Yo tenía una perra Bassetown. ¿Y por qué miras a Javier, güey? No, no estoy... No tengo ojos en la espalda. ¿Lo volteaste? ¿Lo volteaste? Cuando dije perra, ¿no? Tengo una perra que me dijiste. No, cabrón. O sea, soy incapaz, güey. Él está sintiendo que siempre Rubén y su cosa sexualizante de... Siempre está convirtiendo en perras, o sea. Bueno, el punto es que, güey, yo tengo una perra Bassetown. Ajá. ¿No? Y ese animal era buenísimo para cazar ratas, güey. Ajá. Y el perro... Carísimo y con sus orejas gigantes. Y era una mierda, güey. Olía un olor así de... No sé, caca de algo. Y iba y se revolcaba ahí. Y yo quería matarlas siempre, güey. O mataban una rata, güey. Esto es lo mejor. Ella mataba a las ratas a golpes. No las masticaba nunca, ¿eh? O no se las metía al hocico. Tenía unas manos, güey. Manos patotas, güey. Pero de aquellas, así. De 10 kilos. Sí, las mataba así. Las boxeaba. Y entonces esa perra, güey. Mataban a la pinche ratas. ¿Qué crees que haces, hijo de eso? Putísima, güey. Me acuerdo y quisiera ir a desenterrarla a la cabrona para pegarle. Se meaba en ellas. No, güey. Se agarraba y se tallaba toda la cabeza en las pinches ratas muertas, güey. No, no es. Claro. Porque es esta cuestión, ¿sabes? El animal... Lo que pasa es que nosotros... Y esto es una cosa que yo le agregaría a lo del puente Uppertown en Escocia. Escocia, ajá. Asumimos que, ay, mi perrito y tu chingado perrito y... Bueno, el chacalo así ya tiene como 1500 años y el güey hace lo que hace. Momia, pero no digas momia porque ya está prohibido. Sí. Momie. Momie. Güey. Y nosotros asumimos que el perrito, que la puta... Sí. Esa era una herramienta la gente del campo, güey. Era una herramienta de trabajo. Era una herramienta para eso. Claro que... Y entonces, ¿qué pasa, güey? Ah, están ratos... ¡Ay! Hay de haber una presencia demoniaca en el puente, güey. 666. No, güey. ¿Qué pasa? Que el animal... Pues es ahí... No hay un fallo en la realidad, pero hay un fallo programático en un animal sabueso. Obviamente. Que de pronto en un espacio en el que ya no... Lo huele como que lo sintiera aquí enseguida. Se avienta. 16 metros después, se mató. Sí, güey. Es que dice... Los perros se avientan... Y si llegan a quedar vivos y vuelven a pasar, lo vuelven a intentar. Pues, ¿por qué crees, güey? Porque está pasando lo que tú estás diciendo, güey. Claro, güey. Sienten el mismo olor. Va. Sí, pero ahí lo interesante es que nosotros asumimos que... ¡Ay! Tiene un perrito. ¡Ay, mi perrito! Es muy listo, mi perrito. ¡Wey! Es un animal estúpido. Sí, no, deja de... Es tu hijo, tu mente, enferma. Sí, sí te voy a pedir que cuando digas animal no voltes a ver a Javier, güey, porque ya estás... No, pues ya deja de decir eso, porque no puedo por qué ahora verlo, güey. ¿No por qué ha tirado la cerveza? Que te le digas animal, güey. Un acto de animal. Sí, güey, yo creo que va por ahí. Yo también creo, te paraste de lo dije, científicamente no creo que pase eso. Pero es que sí hay ciencia detrás de lo que te estoy planteando. Ajá, sí, por eso. Pues lo otro es el de... Lo otro tendríamos que abrir un diccionario. La onda es... De demonología. Tienes que verlo científicamente, güey. ¿Qué está pasando, güey? Pues el puente no puede tener algo, maldito, güey. ¿No? Bueno, de pronto sí, pero tendría que ir hacia otras cosas. Pero va a cosas muy... Ay, se abiertan perros. Porque... Y luego yo vi en otro video... Hay un caso ahí mismo de un güey que había tirado un niño. Pero ya tenía antecedentes psiquiátricos. Ajá, exactamente, güey. Lo dice, lo dice. Ahora, no es como que digan, ay, la familia de ese castillo, porque... Ah, sí. Porque ese caminó al castillo. Ay, eran las esclavistas. O hicieron un pacto al diablo. No dice nada de eso, güey. No tiene nada que ver. Entonces... Vamos. Hasta para valer... Solo es un camino. Ahora, la otra cosa, porque luego yo me dio curiosidad. Estuvimos revisando, este... Para desmentir tus mitos, como siempre. Claro. De los suicidios de animales. Es bastante común, güey. Por sobrepoblación. Por presión ecológica. Vimos el caso de las morsas. De otro animalito. Sí, güey, que se avientan de los pinches acantilados, güey. De otro animalito que se llama lemmings, que son como una especie de cobayo, de un cuy, un conejillo de indias. Y estos los vergas, cuando saben que ya son una... que ya superaron la población, se dejan matar o se avientan. ¿Por qué los humanos no lo hacen? Sí lo hacen, güey. Pero no por sobrepoblación, güey. Sí, ellos sí hacen. Por los pueblos no sedentarios, tienen prácticas comunes. ¿Sí? Mira, hay en la Amazonía, por ejemplo, o hay hasta una película. Mira. En Japón también lo hacían. ¿Con la caída de los dientes? En los... No, güey. Los lugares están muy difíciles de sobrevivir. Sí, de sobrevivencia. Al norte, tal vez, ¿no? Sobretudo a los viejos, tiraban en una montaña. O sea, ¿qué no todos viven en Japón? ¿Con manga y Dragon Ball y todo? No, bueno, te está hablando de... Eras una vez, sí, era muy pobre. Te está hablando de hace miles de... más de mil años. No, yo creo que hace como 150 años todavía. ¿Tú crees? ¿Te cae? Bueno, hay una película extraordinaria, que yo la recomiendo, de terror. Que no tiene nada que ver tanto con eso, pero ese es el cineasta del futuro, güey. No me acuerdo cómo se llama, pero hace Suspiria, Mitzoma... Nishikawa... No, 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 no es japonés. Ah, no, entonces... No, 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 y esa película... Ya deja, deja como lo de la señora Yuki, güey. Deja la señora Yuki. Güey, esa parte fue la más chida del podcast, güey. Yo no pude dormir por la señora Yuki, que el nori estaba con el yoyo. Déjame terminar mi truco, maestra. Esa fue la mejor parte del podcast, güey. Esa parte de la señora Yuki y el señor Nishikawa. Y su marido, don Nishikawa, güey. Sí, güey. Bueno, güey, él puede, este... Esas son muy buenas, güey, porque cuentan un poco ese rito, la de Midsommar. De que están en, me parece que Noruega o Suecia, no sé, cualquiera de esos dos. Y entonces van con un grupo cerrado así y ven, van a presenciar un rito y se avientan dos ancianos de un acantilado. Y ahí, pum, güey, ya viene todo el terror. Porque parecía como una película, ¿sabes? Así como de, güey, medio suspenso, medio extraño. Y huevos, güey. Suelta. No mames, no, no, no. ¿Cómo se llama? Midsommar. ¿Midsommar? Está en Netflix, güey, anda todo el mundo, güey. Ay, pero no la ves en la noche. Ah, ¿cómo no, chica? Ya al rato, no mames, se aventó el rato. Ya al rato, ya al rato. Raptor y... ¿Qué? ¿Por qué ya estaba calvo? Esa que se le caigan los dientes, no. Si no lo miro, me come. Si no lo miro, me come. Si no lo miro, me come. Sí, güey, no mames. No, es que... Y a los mamis que matan a los bebés, deciden... Bueno. Deciden tenerlo o no tenerlo en ese momento. Ajá. Las mujeres tienen derecho. Sí. Sí, yo lo he escuchado en videos y en muchos. La verdad es que nosotros asumimos que... Sí. Que el, digamos, por ejemplo, porque hay un aspecto. Dicen, los perros se suicidan, ¿no? Los perros se matan. El suicidio es un acto consciente de un ser humano. Así de sencillo. Sí. Entonces... No funciona igual. No. Entonces, un animal que opera como especie, de lo que estábamos hablando hace rato un poco, la conciencia, que opera como especie, pues no, no es como que diga, ay, me voy a suicidar yo siendo morsa de 16 años, güey. No, güey. No, 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 hay otro. Un animal se suicida bajo la presión del espacio ecológico, güey. Claro. De varios aspectos. Hay un video, güey, incluso son dos como gacelas, algo así, güey. Están atravesando un río y está pasando la gacela, se cuenta, más joven. Y atrás viene la mamá, ¿por qué viene la mamá o el papá? Porque viene la pinche mamá de cocodrilos y ellas se meten medio para que se la coman ahí. Es programático, pero no es un acto de amor. Es un incidio. Y no es un acto de amor. Los animales hacen lo que hacen para sobrevivir como especie. Exactamente. Y muchas veces, y eso es algo que dijo el nori interesante, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir como especie. Nosotros hemos puesto estas ideas de, ay, sabes, pero operamos bajo otros criterios. Y operamos bajo otros criterios. Ah, sí. Operamos bajo otros criterios. Bueno, tanto operamos bajo otros criterios que la gente en la actualidad dice, no, a mí no me incinere, porque, no, yo no soy de esas, güey, seamos honestos, güey, no cabemos en los panteones, güey. Bueno, si tienes para pagártelo, pagátelo, pero eso vale verga. Pues, güey, ya no hay... Vale verga, y volvemos un poco al otro podcast, porque la gente lo vea, lo de los, lo de qué eliges que te coma un gusano o un buitre. Ah, sí, claro. O sea, vale. Es lo mismo. Yo creo que es un poco mejor el buitre, güey. Sí, güey, porque por si acaso tu resto están volando, güey, y el otro está y se va a morir tres días. O sea, ¿de qué estás hablando? ¿No? Además, también hay otra cosa, güey. La verdad es que no te comen los gusanos, entras en un proceso de descomposición estático en el que no te come ningún animal, te pudres por descomposición, güey, de gases. Sí, claro. O sea, es, digamos que es este, el fin, güey, es el final que tú vas a llegar, güey, descomposición y ahí se acaba, güey. Sí. Que los gusanos y lo que tú quieras, pero pues al final de cuentas llegas a ese estado de descomposición y ya se acabó, güey. No pasó nada, güey. Pero la gente tiene ese pedo. ¿Y el alma? No sé. ¿Alguna vez escuché un pedo del alma, güey? Que dicen que cuando el alma se despega del cuerpo, que son... No me acuerdo cuánto... 21 gramos. 21 gramos. Exactamente. Pero bueno, ya estamos desviándonos y para cerrarlo, bueno, de pronto si se suicidan los perros porque están pendejos, hay que darles afecto y ya, no, o algo así. No, porque no tiene sentido realmente pensar que este... que existe una... un fin en el El hecho de que un animal de ese tipo... Decida suicidarse. No, güey. No, porque... Porque ponemos que el perro diga, es que tengo deudas mes. Tengo muchos problemas con mi esposa. Ah, güey. Sí, pues no, güey. Así no funciona. Odio a mi amo. Me hacen bullying los otros perros. Los perros French Poodle. Soy un perro cisgénero. Bueno, no, no pasa. No. No pasa eso. Sí, no, no, no. ¿Cuál es nuestro siguiente tema? El bosque de Okigahara. 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 El bosque de Okigahara. Situado en la base del monte Fuji, el bosque de Okigahara es conocido por el sobrenombre de Yukai, o mar de árboles. El lugar es tristemente famoso por ser un territorio preferido para muchos japoneses que deciden acabar con su vida. Tu vida es un hermoso regalo de tus padres. Por favor, piensa en tus padres, hermanos e hijos. No te lo guardes, habla de tus problemas. Eso dice en japonés uno de los carteles situados en la entrada de Okigahara, el bosque situado en la prefectura de Yamanashi, a un centenar de kilómetros de Tokio y que ocupa alrededor de 35 kilómetros cuadrados de un parque natural a los pies del monte Fuji. Yo creo que aquí el Nori, porque el Nori entiende por su cultura, pero nos permite volver y cerrar el ciclo de lo que estábamos hablando. Primero que nada, nos gusta suicidarnos, ¿no? Sí, claro que sí. Ya me nos dimos cuenta. Claro que sí, tiene como nueve formas para hacerlo. ¿Cómo se llama esta madre? Jarakiri, que la espadilla... Yo no sé cómo tenían fuerzas, hijo de su puta madre. Ya se metieron una espada. Eso ya, ya, güey. Y todavía se la hacían así, no mames. Güey, güey, güey. Ellos son los únicos cabrones que sacaron los kamikazes, güey. No hay otros, güey. Sí, 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 ha habido otros kamikazes. Pero como tal... Pero por el señor propio... No, pero fíjate, como proyecto de guerra, sí, solo Japón. Sí, güey. ¿Solo Japón? Yo no encuentro desde el asedio de Roma por los cartagineses... Como estrategias, sí, ¿no? Otra estrategia de ese nivel que Japón. Y una estrategia pésima, güey. Pésima. Mira, y te voy a decir por qué es pésima. ¿Por qué? Y en la perspectiva de alguien que sabe tantito de guerra, que no lo digo por mil, seguramente otros, muchos. Entrenar y formar un piloto es un proceso que toma al menos tres años, güey. Entonces, es un activo que vale mucho, güey. Van a pasar tres años para que tú formes un piloto, que además eran buenos. Ah, claro. Como sus aviones eran efectivos, todo era bien. Tú vas a tardar mucho en recuperar ese activo. Y entonces, ¿por qué no vuelve con el avión averiado como hacían los estadounidenses o los ingleses? ¿Por qué ellos tienen tantos haces de guerra? Porque volvían los aviones. Ya, el avión no sirve, súbete a otro, güey. Ajá. Pero al final de cuentas, o sea, dices, ¿y me llevé un cabrón? No, güey, no, no, no. Ellos intentaban llevarse barcos y no eran pendejos. Barcos grandes, portaaviones. Pero lo cierto es que un avión de combate, un avión cero, pues era de este tamaño, de este, del tamaño de un cacahuate, güey. Y un portaaviones era esta madre. Es imposible, güey. O sea, sí podían dañarlo y estropear la cubierta, pero el barco estaba habilitado cuatro días después. Como si el nonito de un aire le dieron chingadas a Mike Tyson, güey. Pues no, güey. No, pues no. Corre, nonito. ¡Corre! ¿Por qué? Nonito, corres, corre ahora. Corre, güey, no vale. Pero bueno, volviendo al bosque, pasa lo mismo, güey. No sé qué chingados pase, güey. Hay la cultura de ellos, güey. A lo mejor creo que es un lugar demasiado tranquilo. Por un entendimiento de la vida diferente, güey. Y es lo que... Por eso pasa lo que pasa. De hecho, en películas, ¿no? Yo creo que lo importante es que el noro nos explique. Pero esta atracción es muy reciente. ¿De cuántos años para acá? Como hablando de... 60 años. Ah, porque en... 1959, comienza a escribir un autor muy conocido, muy reconocido en Japón. Sobre... Pues un cuento, ¿no? Una novela donde la pareja se suicida ahí. Sí, es como el Romero y Julieta, ¿no? Comienzo de boom. El suicidio ahí. ¿Por qué? Porque realmente... Tenemos que entender varias cosas, creo. Porque tenemos una veneración muy fuerte a la montaña. ¿Qué es el Monte Fuji? El Monte Fuji. Ajá. Y en ese espacio, creo, como... Como un espacio, digamos, un poco sagrado. Y realmente buscar en ese espacio como el último... ¿Monte Fuji o Monte Fuji? No, no sé si está bien. Nosotros decimos Fuji, pero... Ah, Fuji. Creo que en español podrías leerse, ¿no? Pues entonces se empiezan a aumentar. Creo que 2013... 2013 era máximo de números. Que llegaron a 100 o algo así. Pero anual, realmente. Es bastante, güey. Es bastante, pero por la extensión, pues no es algo como que... Que diario estuviera muriendo ahí alguien. Bueno, no sabe. Bueno, sí. Fue una... Digamos, coincidencia que ese YouTuber lo encontró. Un cuerpo, ¿no? Ahí colgado. Pero realmente coincidencia. Porque no es que puedan encontrar todos los días ahí. Pero es usual, por ejemplo, y es una pregunta real, que la gente vaya y se suicida en bosques en Japón. Me parece que eso es demasiado romántico, güey. Mucha gente realmente se suicida en su casa. Se tiran al metro. Se tiran... Hay un mecanismo, güey, en el metro. Que cierra la... Haz de cuenta, los metros allá tienen una entrada así chibris. Por donde, pues obviamente entras al vagón. Pero hay una madre, güey, que... Es como una especie de puerta de plástico, ¿no, güey? Que sí, sí. Como que percibe que... O es automática. Que hay un movimiento brusco, digamos, para saltar. Se cierra. Porque en realidad, creo que ese sería el tema, ¿no? Si la van a estudiar el suicidio en Japón. El metro, güey. ¿Cómo les encanta cagar en la vida a otros? O sea... Que le han puesto eso de la seguridad. Es que hasta apenas que llegue el tren, por fin abre. Abre, eso. Y entonces tú, si realmente quieres suicidarte, tienes que saltar todo esto. Y todavía, pues... Por ejemplo, en Kioto es todavía otro nivel. Porque la puerta es como todo, hasta el techo. Ah, rayo. No puedes ni siquiera, pues, acceder solamente al tren. Bueno, ahora sí que... Cuando... Afuera es... Afuera es libre, güey. Afuera es libre. Pero aparte, por ejemplo, en la historia de Aukigahara. Hay ondas que te dicen, no, un bosque muy lúgubre y la chingada. Y en otras te dicen, güey, es un bosque normal, güey. O sea, tú entras y hay un guía y la chingada. Si te ponen ondas para que no te pierdas y cosas así. Entonces, ¿a quién le crees, güey? Te explico. ¿Por qué no es normal? Por eso aquí tenemos a Nori. ¿Por qué no es normal, güey? Y ese está como en Popocatépetl, güey. ¿Por qué? Está lleno de así todas las piedras volcánicas. Deberíamos tener la capacidad de poner derechos de música y sonar a la de Feia. Pop... Popocatépetl. Piedras volcánicas. Entonces, su erupción última era, año 800. 64. Ajá. Y que no fue mucho realmente lo que hay de tierra encima. Y entonces, los árboles no logran arraigarse ahí bien. Entonces, sus raíces están descubiertos. Son chiquitas. Ajá. Pero es extraño, como que se ve muy extraño. Pero son demasiados árboles ahí. Y que realmente entras como... Pues es un suelo rico en carbón. Ajá. 200 metros dentro de la, como calle principal. Ya no sabes dónde está realmente. Ajá. Esta pérdida... Te puedes perder muy fácilmente. Ajá, por eso te pierdes. Pero que en realidad la dimensión no es tan grande como 4 kilómetros nada más de diámetro. Pero entonces, tú sí, Rob, corres así. Ajá. Y llorando. Sabes, güey. Ajá. Y porque, por ejemplo, yo cuando camino de Perisur para acá son 6 kilómetros, güey. O sea, ¿cada cuándo haces eso? Lo hacía. ¿A poco caminas hasta Perisur? Yo he hecho... Caminaba Perisur para acá. Se lo he hecho nada muy rápido. Son 6 kilómetros, ah. Bueno, al punto de esto de... Termina la historia, Noro. ¿En qué estábamos, no? Porque siempre divagamos por culpa de Rubén. Yo no dije nada. Ni estaba. Bueno, entonces, entonces tienen un aspecto así. Hay muchísimos musgos también. Ah. Entonces se ven así. Te atrapa o... Ah, y también las piedras así volcánicas con minerales expuestas y así. Pues sí se ve muy diferente ese lugar. Realmente es bonito. Porque incluso hay letreros, ¿no? Que te dicen que no entres solo y... Pero no, no por mordes. Pero lo que dicen eso no entres solo es como de güey. O sea, por si estás pensando matarte. Porque se ha convertido en un espacio para matarse. Y luego el otro día lo que... Bueno, no, hace rato estábamos hablando de una ecuación que me parece bien interesante. Nosotros llegamos 4. Ah, ¿no? Y ahí... Y 3 de los 4, 3 somos yakuza y vamos a ejecutar a un güey. Suicídate. Ah, bueno, sí. Y entonces... O sea, ahí en ese espacio, ¿cómo puedes cerciorarte de que no hay la comisión de un delito, güey? Exactamente. Porque ahí es el espacio. Es como de... Ah, se vino a matar aquí. Ya ha visto, cabrón. ¿Sí te das cuenta? Que los turban nomás, les empiezan una pinche botella y el güey se cayó y estaba bien pedo. No, pero en un espacio predestinado para el suicidio. Por eso te digo, o sea, si sale... Sí, hay cuevas también. Ahí. Cuevas. Claro, es una zona volcánica. Sí, es una zona volcánica. Cuevas, güey, apúntate en una pistola o le apuntas. Casi que le estás apuñalando y ya, güey, sáltate. Bueno, el punto de esto es que, güey, existen varias aristas, digamos, para acercarse a ese tema, güey, del suicidio. En un espacio determinado para el suicidio, porque no es un espacio ni formal ni reconocido. Pero existe una cultura alrededor de él y ese es creo que el tema que tendría que... Ya se hizo una cultura. A mí me parece que es demasiado romántico, güey, suicidarse ahí ya. ¿Se dio el lujo de poder ir hasta allá? Eso es bueno, güey. Sí, yo no le voy más a ese lado de... Como que ya se romantizó el pedo de suicidarte ahí, güey. Sí, güey, pero no te mames. No te mates. O sea, para empezar, no te mates, güey. Primero no te mates. Habla con tu familia. Claro. Con tus amigos. No, güey, si ya te quieres matar, pues aviéntate al metro, güey. Cáganle la vida a miles de personas. Llévate a alguien. No era solo. No era solo, güey. Solo manejar así hasta el culo. No, claro que no, pero... No, eso es mucho riesgo. Aquí no sé qué va a pasar, pero allá se te cobran. Tienes que hay multa para la familia. ¿Qué? Oye, güey, allá se te cobran. ¿Qué? Sí. Te cobran. A ver, a ver, a ver. Vamos a suponer. Soy nori de la universidad. Año 2006, 2007. Ajá, fracasadísimo. Estoy ebrio. Mi novia ya no me quiere. Mi novia. Estoy ebrio. Ajá. Me aviento. Y a mis padres, pues, van a llegar una factura, güey. Pero de millones de yenes. ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? Retraser, servicio, irle. Es madre. ¡Puta madre! Y ahí viene un corte puntual. Porque volviendo al tema de los suicidios. Sí está chido también cerrar el ciclo en una cuestión romántica. Y creo que ahí hay un elemento que culturalmente nosotros no podemos entender, güey. Porque nuestra sociedad latinoamericana vive mucho en vergüenza. Y no nos importa. Somos muy desvergonzados. Sí. Y creo que la banda ya cubre dos funciones. Hace el acto de suicidarse y aparte se aleja para no hacer pedo. Para no dar vergüenza. Precisamente. Eso es interesante. No, aquí antes, yo ya me di cuenta que antes de suicidarse, matan. Es, de ese tema ya hemos hablado que es ese, cuando, pues, logras cierto desarrollo. No. O lo que, que tú sueñas así, de que, que llegues así, ay, encima de la economía, así, estamos bien. No, güey, tejido social ya está roto. Sí. Y entonces es que, creo que la, ahí está el problema de la sociedad japonesa que ya llevamos como 30, 40 años. ¿Rotos? Eso, rotos. Familias rotas. Rotos, porque además hay un aferrarse a ese viejo paradigma, güey. Ajá. Que la gente ya no encaja. ¿Recuerdas de este morro de Vidal? El tipo, era un chico que conocimos, amigo de, el amigo de Nori. Va a estar viendo. En, en Osaka. ¿Es tu fan? No creo que sea de la vida. Y es un chico de ascendencia peruana, pero, pues, japonés, que vive en Japón. Y, eh, él tenía esta idea del Japón de, ah, tengo que trabajar, no tengo tiempo de tener novia, no tengo tiempo de tener amigos, no tengo tiempo de salir. Tengo que terminar, tengo que estudiar, para que después pueda tener amigos, pueda salir, pueda, ¿no sabes? Telenovia. Güey, vas a querer tener novia a los 25 años, vas a asustar a las borras. Sí, güey. ¿Quieres ver mis pokémones? O algo estúpido. No, güey, es que. Sí, güey. Igual no va a crecer con la vida, güey. No, pero, pero, pero la banda cree que haciendo el triple, el quíntuple de esfuerzo que hicieron los papás o los abuelitos del Nori, él va a tener un tercio de la vida que tuvieron ellos. Lo cierto es que no es cierto. No, güey. Él ya no va a llegar a eso, güey. Sí, sí, yo, tuvo un giro muy diferente, porque creo que cuando lo conocimos todavía estaba súper virgen, pero virgen, virgen, virgen. No mames. Y ahora ya tiene hija, güey. ¿Eh? Puta madre, no sé cómo cambia la vida. ¿Eh? Ah. Porque la cagó. Sí. Qué loco. Oye, Nori, y por ejemplo. A ver, a veces, eyaculación precoz, güey, ayuda. A la fecundación, güey, a esas gentes a tener familia. Nori. Por ejemplo, ¿tienes compatriotas? ¿Y tú? ¿Aquí? Ajá. ¿Tienes compatriotas aquí y no sé, te hablan los vegas o algo? Sí, 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 tengo muy limitados en comparación, creo, a los japoneses empresarios, porque ellos, más bien, como que en esa fábula están conviviendo entre ellos. Sí, es como un crew, ¿no? Ah, yo tengo, yo puedo decir que sí, dos, tres amigos muy, muy cercanos, sí los tengo de japonés. Bueno, sí, uno es medio muy hippies, ¿eh? ¿Ah, eh? Sí, porque Pavel es, este, artista. El otro, este, Shota, mi amigo, es, este, de audiovisual, producción audiovisual. Son las personas que, que, que realmente le gusta México y han vivido aquí por más de 10 años. Pero hay mucha gente, hay muchos japoneses en México, miles. Sí, de esas personas sí me caen muy bien. Yo podría asegurarte que hay miles de japoneses. No mames, es sencillo. Claro, güey, el otro día estaba viendo la población estimada de estadounidenses en México. Ah. Ya residentes. Eh, lo que pasa es que el estadounidense no se regulariza, porque se sale y ya se... No, no tiene pedos. Pero se estima en 250 mil, güey. No mames. Un sol San Miguel de Allende, güey. Sí. Ah, son un verguero. Huatulco, Siguatanejo, este, Cabo San Lucas, o sea, son miles, güey. Casi que en todos los estados hay comunidades que va sobre los miles. O sea, al rato vamos a ir ahí, nos van a cobrar en dólares. 75 mil alemanes se estima que hay en México, verga. No mames, tanto así. Te lo juro. Bueno, y haciendo cierre y paréntesis, este, que esto estuvo muy serio. Siempre te pones muy serio. No, estuvo bueno. Sí, estuvo serio. Este, creo que sí existe una liga, digamos, entre lo que estamos planteando. Son estos espacios límite, ¿no? De, de, entre la conciencia. En este caso está de los perritos. Sí, güey. Porque al tipo le gustan los perros. Diablos. ¿Qué trata mi perro? No, pero sí tienes razón, güey. O sea, obviamente fue un poco más serio, güey. Porque, pues, así se, así se, se mostró el podcast. Pero, al final de cuentas, llegamos a un punto, güey. No te mates, güey. Tú, perros o muertos, no se maten. Bueno, los perros, si se quieren matar, pues que se maten, ¿no? Hay un chingo. Igual los humanos, de todo caso. Más bien, mejor los humanos. Maten, si se quieren. No es mi pedo. Bueno, buenas noches. No censuraron el video. Sí, ya, ya Rato le estaba hablando de matarnos aquí ahorita. Ahorita. Vamos a pegar una chichi con estas pinzas. Se acabó. Muchas gracias por estar aquí. No se olviden de seguirnos en Spotify, de suscribirse a Google Podcast. Estamos en Apple Podcast. Y en YouTube estamos como YoSoyRaptor. Ahí está Nori, ahí está Miguel. Y en algunas ocasiones está Javier, que está ahí sentado. No se ve, pero también sale. Está siendo censurado, güey. Claro. Así que, pues, aquí estamos. Por razones de estética. Nos vemos la próxima. Adiós. Esa fue la intro que hiciste. Es que llegamos en Uber, güey. Sáquese de la boca aquí. Por eso te dije que agarraron el bastante. Pero bueno, ya. ¡Ceyo metro, güey! ¡Ceyo metro!